Por fin puedo responder a una de las preguntas que más me han hecho y que más me han frustrado. Mario, vivo en Caracas. Mario, vivo en Buenos Aires. Vivo en México, Distrito Federal. Vivo en alguna parte de Estados Unidos. Vivo fuera de España. O simplemente en mi librería española se ha agotado Apocalipsis. ¿Cómo consigo este libro? Otras veces la pregunta es más bien, Mario, no me gusta talar árboles. Llevo siempre conmigo un dispositivo de este tipo, tipo Kindle o cualquier otro lector de libros electrónicos o simplemente me gustaría tener tu libro en todo momento conmigo y poder leerlo en mi teléfono. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo puedo adquirir tu libro en formato electrónico? Como te digo, durante años esa consulta ha sido muy frustrante para mí porque me encontraba en la situación de quien está con el perro del hortelano, que ni come ni deja comer. Y por una parte yo no te lo podía ofrecer por cuestiones de derechos y por otra parte la editorial, no sé por qué razones, tampoco conseguía ofrecerlo en un formato electrónico decente y asequible. Eso se ha acabado. Eso se ha acabado. Desde este momento ya tienes Apocalipsis para Kindle o para cualquier otro lector de libros electrónicos. Simplemente, como puedes observar, la calidad es estupenda. Se puede cambiar el tamaño de la fuente. Lo tienes en formato Mobi, en formato EPUB, en formato FB2, en formato PDF. Lo mismo se aplica al teléfono. Lo puedes tener ya siempre contigo en tu teléfono porque en el momento en el que lo adquieras te lo vamos a ofrecer en estos cuatro formatos. EPUB, FB2, PDF y Mobi. Y lo puedes adquirir simplemente con un clic, dándole clic a este enlace. Y si no te aparece el enlace porque estás viendo el vídeo desde un dispositivo móvil, puedes abrir la descripción donde tendrás otro enlace para adquirirlo. Por fin la espera se ha acabado. Por fin Apocalipsis y los 10 mandamientos de la seducción pueden acompañarte donde quiera que vayas y en cualquier formato.